Vanessa cumplió su sueño. Él es su hijo Mario y podría ser un nacimiento común si no fuera porque la madre superó un cáncer de ovario y un embarazo heterotópico. Mario nació fruto de la vitrificación de ovocitos de Vanessa, cuya enfermedad ponía en riesgo su capacidad de reproducción. El doctor Pedro Barri. Es un proceso de congelación que hoy en día se ha demostrado gracias a los avances de grupos españoles que han trabajado mucho en este terreno, que era una técnica segura y que era una técnica eficiente. En agosto de 2009, Vanessa, quien entonces tenía 28 años, fue diagnosticada de un tumor en el ovario izquierdo y le extirparon este órgano en una operación quirúrgica. Súper feliz, plena, de que mi deseo de ser madre se ha cumplido. ¿Por qué lo veías como algo imposible? Explícanos. Lo veía algo que no me iba a ocurrir, que no me podía quedar y aquí me he podido quedar embarazada. Un año y medio después, tras superar el cáncer, se le implantaron parte de los embriones resultantes de los ovocitos vitrificados. Y 39 semanas después, el 12 de junio, nació él, Mario. Eres una super mami ya. Es que no le puede dar el sol. Claro que sí. Aquí mandáis vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!